La Federación Castilla La primera ocasión que se vino a excluir ese tipo de piques y de arranques Aquino hizo una durísima entrada al argentino Aranjo El rubio delantero de Neza reaccionó en forma violenta y se le fue encima a su agresor Miguel Herrera, uno de ellos llega y provoca al jugador atlantista quien también claro pierde la cabeza y contesta de esta manera La hija de Miguel Herrera Michel también habría golpeado a Luis García quien acompañaba a Martinoli Estas son las imágenes que les estamos presentando Por eso es que yo les quise esperarme unos minutos Para que la...